Juan me mandó este ejercicio y me dijo cómo se resuelve y te están pidiendo el valor de la variable x cuidado que digas se han debido equivocar, no, te están diciendo cuánto vale x 2 elevado a x es igual, el 4 como también es llamado, 2 elevado al cuadrado y el 8, 2 elevado al cubo y el 64, 2 elevado a la sexta 2 elevado a x es igual, en una multiplicación de la misma base se respeta la base y que pasan con exponentes, se suman 2 más 3, 5, 5 más 6, 11 en una ecuación igualitaria tenemos la misma base, se simplifica y que te queda que x es igual a 11 y lo tienes resuelto así de fácil ¡Gracias!